Ando buscando tu piel Como el preso Libertad Tú no te dejas hacer Yo no dejo de intentar Yo creo que me estoy haciendo viejo a marchas forzadas De hecho la banda, al principio yo tenía que tirar de ellos para que Oye tíos, venga que esto es rock and roll Y en este último disco me ha pasado que yo llevaba más medios tiempos y llevaba más Yo intento siempre no repetirme de disco a disco Y Señales de Humo funcionó muy bien, la gente le dio un abrazo muy importante Y no he querido tampoco, al menos no lo he pretendido Luego igual la gente lo escuche y dirá que sí, otros dirán que no Pero mi intención ha sido no intentar copiar Señales de Humo Y al final he hecho unos rock and rolls, al final, luego canciones un poco más rápidas Que me han hecho que se equilibre un poco el disco Lo importante es hacer lo que te pida el cuerpo Y sí es verdad que creo que es más fuerte en intensidad el disco Igual no en velocidad respecto al anterior pero sí en intensidad De manera de estar tocadas las canciones están más como más enérgicas, no más vivas La tendencia natural de este disco he hecho entre los músicos y Javier del estudio Mi hermano artístico me decían Tío, deja de traer medios tiempos que pareces un tío de 55 años haciendo canciones Bueno, el disco está grabado por la banda y por Javier San Martín en Sonido 21 Que es el estudio donde he grabado todos los discos de mi carrera Y esta vez hemos optado por que lo mezcle alguien de fuera Siempre me gusta una visión externa Don Joey Blenny, que es un tío que ha mezclado Le ha hecho dos discos a Key Richard, le ha hecho a Prince, a Los Clash Entonces yo no me atrevo todavía a dar el paso de que alguien sea el productor de mis canciones Que no sea Javi Pero sí quiero una visión externa que ahora nos la va a hacer un mezclador Lo va a mezclar, de hecho cuando salga este documental Él lo estará mezclando en Nueva York Y bueno, guitarras intentamos llevar ahí todo lo que tenemos de casa Imagínate lo que se planta allí Algunas ya ni las llevamos porque sabemos que no funcionaban en el disco anterior Pero nos juntamos con unas 30 guitarras y el primer día se tiran un día para encontrar solo sonidos Y se desechan guitarras que funcionan Algunas muy caras no funcionan en el estudio, que sí funcionan en directo Otras más baratas funcionan Es una cosa muy rara lo del estudio, pero ahí está la prueba de fuego Para los músicos o guitarristas que andaban preguntando con qué tipo de material grabamos Básicamente utilizamos dos sonidos de guitarra Que es el Buckner y luego un Tune Rever de Fender Pati es más de Fender y Fito utiliza más Gibson, más Les Paul Pero bueno, ese contraste entre Fender y Gibson también marca mucho la personalidad de la banda Y yo prácticamente no he grabado guitarras porque soy el guitarista malo de la banda Y luego abajo pues hay cuatro, tiene cuatro o cinco Kike Y ha grabado casi todo con un Jazz Bass, un Fender Jazz Bass En el vídeo le hemos metido un cuarteto de cuerda Que le da un rollo en nuestra ansia de que las once canciones no sean iguales Lo feo es cuando hablan los generales Lo bonito es cuando lo hacen los chavales En el barrio, en el patio de la escuela Eso sí que son bonitas guerras No me gustan los discos largos, me gustaba el formato ese de vinilo que eran entre ocho y diez Porque no entraban más Y me parece que todo lo que sea irte más allá de cuarenta minutos en un disco Es excesivo Y más hoy, más hoy que cuesta mucho intentar hacer un disco que la gente se lo escuche de la primera a la última Creo que ese es el reto Y no conformarse con hacer dos canciones que puedan ser posibles singles y lo demás relleno Y yo creo que el reto es que la gente termine la once y vuelva la uno Y en los escaparates, detrás de los cristales, se burlan de ella No piensas firmemente que una canción pueda convertirse en un clásico de repertorio o no Es una criba personal que precisamente es aquí, en este estudio, mi estudio casero que tengo en casa Aquí es precisamente cuando me planteo hacer una criba personal En qué canciones llevo al local o al estudio para trabajar con la banda Y es una cosa muy extraña, es una cosa muy visceral que tiene que ser, que te lata Que digas, esta canción tiene algo y otra no La gente va a ver en este disconce canciones pero en realidad se han hecho cerca de treinta Es una parte, poco más puedo decir Es una parte que se queda la guitarra y la voz, viene la banda de atrás Y se queda la guitarra y la voz sola, que es la única guitarra que yo grabo en el disco Además obligado porque yo no quiero grabar guitarras en el disco Teniendo a Paty y a Fito es una osadía Javi incluso, el productor graba alguna, yo no Y esta tenía que ser una guitarra como muy... Eso es el tren que menciono en una canción que vivo enfrente de las vías Para que la gente dé más fe Eso es de lo poco que me molesta a mí Y no es moleste, es una sintonía habitual Cuando estoy aquí componiendo Pues el formato del disco vamos a intentar a toda costa que, por Warren y por mi parte, que sea disco-libro Porque yo ya tengo mucho material de textos, de fotos que iba recopilando pensando ya en ese formato Entonces los diseños de portadas que estamos haciendo ahora con Manolo Guío Van por esa línea, pero pasa un poco como lo de las colaboraciones Hasta que no tenga el disco libre y lo huela, no me atreveré a decir que va a ser así, pero sí Como las colaboraciones son esta semana, que las vamos a hacer Y yo soy de los de, no supersticiosos, pero sí que creo que si menciono quién va a cantar Se me va a caer el chiringuito encima y luego no van a cantar porque ha pasado no sé qué catástrofe Pues prefiero no decir nada, pero sí va a haber sorpresas, ¿no? Hombre, para nosotros el ir allá y decir que estás a 12 horas de casa y la gente cantando las canciones del disco nuevo De un proyecto nuevo además, tocamos íntegramente todo del disco nuevo, no tocamos ninguna canción antigua tampoco Y es un puntazo, ¿no? Se me quedó lo de Argentina y Chile en una espinita porque yo con la fuga fui tres veces a cada país Y Uruguay también, se me quedó en el tintero, ¿no? Sé que en esta segunda ocasión, aparte de México, volver a Londres también y todo eso, haremos más países Seguro porque es una de mis prioridades, ¿no? El hacer carrera allí y además si hubiera que no hay ese movimiento social que hay Y esa respuesta de cuando vas, pues probablemente tiraría la toalla Y yo no me veo en el estudio cinco días a la semana y decir el sábado hay que parar que vamos a tocar no sé dónde Sinceramente no me veo haciendo eso porque cuando estamos centrados en una cosa, estamos muy, muy centrados en ella, ¿no? Yo hablaba de canciones, aviones y libertad Ya no nos apretamos, ya no nos convencemos y lo de desnudarnos pasó a ser lo de menos Ya no pactamos sueños, ni viajes compartidos, ya no damos trabajo a esa idiota de cupido Se trata de alejarnos reduciendo los daños No más aterrizajes de emergencia en tu sofá Con tanta turbulencia quiero bajar Desencantos de sirena que no sabe afinar No seremos dos locos buscando el mar 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 Buscando el mar